Van a decir que estoy haciendo, estoy probando un chocolate de mole. Amiga, ¿cómo te llamas? Sí, Anja. Oye, ¿cómo ves esto tú? Está muy buena la variedad. Y aparte todos los colores y los diseños que tiene cada chocolate. Por ejemplo, el de aguacate es un aguacatito. El de queso azul es un quesito. El de cacao... Este es de queso azul. Me da miedo probar el de queso azul. ¿Te da miedo probar el de queso azul? El de fresa y pimienta. Los labios. Tortilla tatamada y aguacate. Yo me voy a arriesgar por el de queso azul. Mientras más lo vas... Degustando, lo vas jugando. Más me llegue el saborcito del queso azulito. Miren, este es el de aguacate. Déjalo. Si sabe aguacate, yo estuviera en el rancho y le pongo limón. ¿Qué tal un pedacito de cecina? Un pedazo de cecina y el chocolate. Dice que era de fresa con pimienta. Fue el chocolate de tortilla tatamada. Sabes, aquí me corté. Del pozole. Te comes el de tortilla, le mueres el de quesito y ya. Este es el de sandía con... Chapulín de su mezcal. Y es que literal, en la colonia de Roma. Vean, encontraste estos negocios. Lebesitos. Está bueno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gustal, colatería artesanal. Y si nos quieren seguir en redes, en Instagram, estamos como gustal-chocolate.